Los contratos de 678 en Diario Registrado. El comunicado de PPT. Diario Registrado muestra los contratos de 678. Diario Registrado accedió a los contratos de 678 con la televisión pública y los da a conocer. Se terminan las especulaciones que se armaron con la embestida mediática para desprestigiar al programa más exitoso del canal estatal. La publicación del contrato tipo del programa 678 con la TV pública estuvo en los títulos de los medios opositores al gobierno en los últimos días intentando instalar la sensación de que se trata de un acuerdo secreto y espurio. Lejos de ello, se trata de un contrato habitual, lo que se suele denominar contrato tipo entre una productora y un canal. Comunicado de la productora PPT. Los contratos del programa 678 con la televisión pública son contrato tipo de los que se firman regularmente entre una productora de contenidos y cualquiera de los canales de aire. La productora aclara que los contratos nunca fueron solicitados a PPT, ni por la justicia, ni por la prensa, ni por ninguna ONG. Dada la operación mediática que se ha montado sobre este hecho y dada la transparencia con la que se ha manejado la productora PPT Sociedad Anónima en sus 20 años de existencia, es que ha decidido dar a publicidad estos contratos tipo firmados entre la productora y el canal público. Cabe aclarar una vez más que el exitoso programa le genera una importante rentabilidad al canal público en concepto de publicidad y que el ciclo es uno de los más exitosos de una productora con 20 años de trayectoria en la que trabajan más de 200 personas. También debe destacarse que en televisión la pauta se cotiza según el rating de una empresa monopólica y que diversas mediciones privadas dan cuenta de que la televisión pública ha sido históricamente perjudicada en beneficio del resto de los canales privados. Es decir, que este sistema significa una violenta transferencia de recursos del Estado, o sea, de todos los argentinos, hacia unos pocos vivillos que se aprovechan del control de las mediciones televisivas.